Hola Uy que estoy en el aire Hola que tal, muy buenas y bienvenidos Soy Edros, aquí me ven chicos Hace unos días que estoy por ahí haciendo cosas Y por eso no puedo editarles videos Para, viste, para compartir Para que ustedes puedan observarme Bueno, que voy a hacer hoy, no? Tengo acumulado un montón de regalitos Ya de hace meses, de navidades Algún cumpleaños, y hoy me regalaron esta Esta bolsita, que Ahora veremos de qué Sonido bolsa, sonido Sonido regalito, este regalo me lo hace Me lo hizo mi madre Está excelente Ahora lo veremos, tranquilo Y también vamos a, mirá, vamos a hacer esto Acá atrás, en el fondo De mis videos siempre aparecen estas cajas, no? Bueno, hay una caja que jamás Abrí, que es esta de aquí Es una cámara Que... Logitech, la C920 Bueno, nunca la abrí en realidad Este es un regalo, creo, de reyes, navidades Entonces tengo para abrir hoy Hacer unos unboxing, no sé Vamos a hacer un unboxing así De, digamos, de este regalo De esto de aquí, de este regalo de la cámara Y lo iba a hacer un poco más misterioso Que será Bueno, el misterio es Y por aquí, sin girar, vamos a hacer la imagen La edición donde está el símbolo de Ahí se cayó, viste, de Batman Bueno, vale, veremos por aquí Y esta caja también, esto que contiene Una taza, con el emoticón De la popó, no? De la caca, de eso Estos son regalos, así que van quedando, viste Por abrir, vamos a abrir todo ahora Bueno, vamos a la cortina del video Muy bien, aquí estamos otra vez chicos Espero que les guste la cortina La cortina, eh, la introducción Vale, vamos a empezar, ¿con qué empezamos? Con unos chicos, unos grandes Empecemos con la taza, ok? La taza, yo creo que la taza es más rápida de abrir Vamos a hacer esto así, vamos a hacer aquí Lo dejamos aquí, vale Bueno, la taza es algo simple para abrir Mira, no vamos a tardar mucho porque A veces, viste, es un poco, eh, eh, denso Ver cómo se abre algo, no? Simplemente abrimos la tapa de aquí Vamos a abrir las dos aspas Y sacamos la taza Perfecto Increíble, increíble Súper, súper bien Mirá, la primera vez que lo saco ¿Lo ven? Vale Ok, ya tenemos una taza nueva Me gusta ¿Te gusta el emoticón? Está bastante bien Bien, esto lo vamos a dejar por aquí Vamos a dejarlo aquí Y vamos a pasar con la webcam Vamos a sacarla Para empezar a usar, quizás cambiemos el aspecto Ahora me estás viendo con un ojo de pez Y vamos a variar o cambiar Necesito tijeras A ver si una mano celestial me alcanza algunas tijeras Por aquí Puede caer una mano o unas tijeras Ahí está, la tijera aparece Perfecto Las tijeras ¿Por qué? Tenemos que cortar aquí Como ustedes pueden observar Tenemos una cinta Aquí, aquí tenemos un precinto de seguridad ¿Ves? Vale Lo vamos a cortar Podría cambiar de cámara, ¿no? Poner una cámara 2 Pero no Vamos al tiempo real En una secuencia continua Bueno Abrimos aquí Una caja Y pegamos el tirón de por acá Vamos Ahí va, eh Excelente Perfecto ¿Lo ves? Logistec Ahí lo tenemos Con su manual Su cablecito Yo creo que en el próximo video Vamos a utilizar esta cámara A ver qué tal Ven la calidad De imagen A mí me gusta mucho este efecto de juego de pez Porque entra todo lo que es El fondo De esta manera El angular es más pequeño Y van a ver Un poco más chico Vale Estos son un gran angular Digamos el Estilo GoPro Vale Aprecian, aprecian Simplemente aprecian Como rechina Hace el efecto del sonido de animalitos Es que no quiero tardar mucho Por eso lo estoy haciendo un poco a lo bruto Porque Vale, listo Ya lo tengo Ya lo tengo Vale Aquí tenemos el manual de instrucciones No vamos a abrirlo Porque no hay tanto misterio En enchufar En un cable USB El cable Y la cámara Tenemos el cable Ahí estamos nosotros Ahí tenemos la cámara En el mercado Es una de las... Bueno, es la mejor cámara supongo Salió otro modelo Otra versión Más contemporánea Pero me gustaba esta He leído muchas reviews He observado muchos videos Por Google Por Internet Por YouTube Y esta es una de las Más recomendadas Si quieres hacer videos Así desde tu... Desde tu ordenador Desde tu PC, no? O Mac Ahí lo tenemos No estoy usando esta, estoy usando otra Vamos a probarla En el próximo video Como decimos vamos a ver Qué tal aparece la imagen Vamos a quitarla de acá Me da pena, no? Hace cuantos videos que... Si miras videos míos Anteriores Vas a ver que esto estaba en el fondo Estaba ahí ocupando este espacio Y no la he utilizado Si bien es de navidad Es del año pasado ya Yo te cuento Soy una persona que puedo aguantar mucho tiempo una sorpresa Un regalo o un paquete Si me regalan algo y está cerrado Puedo tirarme tranquilamente Horas, días O incluso meses Sin abrirlo Hay cosas ahí atrás En cajas que no las saqué jamás Tú dices, para qué lo tienen? Es que me gusta estirar mucho lo que es la sorpresa Ese es uno de los motivos Vale, vamos a abrir esto O sacarlo de aquí sin romper el cartón Mirá, muy fácil Vale, perfecto Esto lo sacamos así, suave Sin romperlo Después vamos a montar todo lo que es el cajerío Y acá está Estupendo, no? Y esto lo puedes montar Si bien encima de tu monitor O con esto Esta rosca que tenemos aquí Lo podemos montar Lo podemos poner aquí Quedaría ahí Y lo puedes poner en cualquier tripode Lo que sí es un poco corto lo que es el cable Vamos a ver Un poquito corto, no? No es tan corto Llega muy bien a una entrada USB Vamos a abrir esto Vamos a abrirlo Una vez que lo jalamos aquí Deja de ser nuevo Escuchen, escuchen Ya está Para mí, no es nuevo Bueno, y esto Se desplegase, eh? Esto Se adapta al monitor Bueno, pasemos con el último regalo Esto lo dejamos por aquí Lo dejamos ahí en la cámara El último regalo sería la bolsita Un regalo que me dio mi madre hoy Que la vi Le mando un saludo Si me estaba viendo mi madre por YouTube Wow! Así es Ella me conoce Y sabe que estoy con mis locuras Que yo soy así, no? Que uso Daros Creo que lo saqué hablando No me di cuenta Bueno, vale Aquí está la bolsa Vamos a sacarlo Bueno, empezamos por aquí Es un llavero Y... ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? Mira, mira ¿Lo ves? ¿Lo ves? No sé si hace poco ¿Si? El Señor Oscuro Un Jedi Dark Vader Ahí tenemos el precinto de seguridad Le quitamos Ya tiene contacto Y esto es así Además de hacer un llavero Es luminoso Y es ruidoso Observa Que fogonazo, ¿no? Como mueve lo que es la iluminación Fijate como le molesta Que flash Bueno, hace sonidos de espada Y ilumina Como linterna, ¿ves? Si lo mantienes Perdés la llave, lo que sea Tenés la luz del Jedi Y si le das un simple toque Aquí arriba Hace eso Bueno, chicos Pues nada Lo dejamos esto aquí Ahí tenemos los tres regalos Las tres aperturas Unboxing Vamos a decirlo así Y nos vemos en otro video Espero que les haya gustado Sé que es un video extraño Pero quería compartir esta novedad Porque... Siento que tengo que compartir esto Así cuando abro una cajita Algo me gusta Me hace ilusión Y más cuando tengo cajas O regalos Que los tengo guardados hace mucho tiempo Esperando algún momento No un momento especial Sino el momento Simplemente no es que tenga que ser especial Sino que a veces no se da Porque no tenés tiempo O esto o lo otro Y tal Y quería también Que ya es hora de probar la nueva cámara Aunque me gusta mucho el estilo de esta cámara Para ver qué tal se ve Se me va a ver diferente Porque aquí con este estilo Se me ve como ahuevado Como una cosa así circular ¿No? Si no me hago con esta cámara Se me va a ver más real Menos... Porque aquí aparezco como más que eso Como acerco La cabeza más ahí Como toda GoPro Parece la cabeza más grande Y el cuerpo más pequeño Entonces voy a estar más real Más un 50mm Creo que ya va a estar acá Bueno chavales Chicas y chicos Nos vemos oídaros Y te espero en otro video Ya sabes Si eres nuevo por aquí Te invito a que te suscribas Y si ya eres de la casa Dale también a un like Que eso está bastante bien Adiós Chau